¿Por qué no lo toman? Nos lo dijeron, sin saber la lucha que todos dieron. Unos fueron presos, los otros cayeron, los plomos sonaron, nos reprimieron. Nos fueron quitando cada oportunidad, faltaba la luz, el agua y el gas. Tuvimos que irnos, cuando faltó el palpán, por eso decían, no volverán. Volveremos, los que nos fuimos un día de casa, ya volveremos. Y en nuestra calle, por una vida celebraremos, la democracia que todos juntos conquistaremos. Volveremos, los que tuvimos que probar suerte en el extranjero. En nuestra calle, por nuestra gente, allí nos veremos. Esta es la historia que a nuestros nietos les contaremos. Ayúdame a volver, ayúdame a volver, ayúdame a volver con tu voto. Ayúdame a volver, ayúdame a volver, ayúdame a volver con tu voto. Por todo el mundo, estamos por todo el mundo. Por eso literalmente, todo el mundo con Edmundo. Por todo el mundo, estamos por todo el mundo.